Música Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada Para hoy lunes 21 de febrero Hoy celebramos la memoria libre de San Pedro Damián, Obispo y Doctor de la Iglesia Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva Música El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos En aquel tiempo cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña Al llegar a donde estaban los demás discípulos Vieron mucha gente alrededor Y a unos escribas discutiendo con ellos Al ver a Jesús, la gente se sorprendió Y corrió a saludarlo Él les preguntó ¿De qué discuten? Uno le contestó Maestro, te he traído a mi hijo Tiene un espíritu que no lo deja hablar Y cuando lo agarran, lo tira al suelo Echa espumarajos Rechina los dientes Y se queda tieso He pedido a tus discípulos que lo echen Y no han sido capaces Él les contestó Gente sin fe ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráigamelo Se lo llevaron El espíritu, en cuanto vio a Jesús Retorzó al niño Cayó por tierra Y se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó a él Desde pequeño Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua Para acabar con él Si algo puedes Ten compasión de nosotros Y ayúdanos Jesús le replicó Si puedo Todo es posible al que tiene fe Entonces el padre del muchacho gritó Tengo fe Pero dudo Ayúdame Jesús al ver que acudía gente Increpó al espíritu inmundo diciendo Espíritu mudo y sordo Yo te lo mando Vete y no vuelvas a entrar en él Gritando y sacudiendo Lo vio lentamente salió El niño se quedó como un cadáver De modo que la multitud decía que estaba muerto Pero Jesús lo levantó Cogiendo de la mano Y el niño se puso en pie Al entrar en casa Sus discípulos le preguntaron a solas ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió Esta especie Solo puede salir Con la oración Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas Que alegrías para nosotros Escuchar la palabra de Dios El santo evangelio La buena nueva Para hoy lunes 21 de febrero Mis hermanos y mis hermanas Hoy celebramos la memoria libre De San Pedro Damián Obispo y doctor de la iglesia Y le pedimos al Señor Que por intercesión De este grande santo Los deseos de nuestros corazones Se hagan Una realidad Y para este lunes Hemos escuchado Una parte del evangelio De San Marcos Tomada del capítulo 9 Versículo 14 Al 29 Esta pericopa Nos habla Acerca del Endemoniado Epiléptico Recuerden Que nos habla De un demonio Que es Sordo Y que es Mudo El cual Es expulsado Por nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Pero antes de entrar De lleno A esta pericopa Ubiquémonos Un poco En este Devenir Del evangelio De San Marcos Recordemos mis hermanos Que en el capítulo 8 Versículo 31 En adelante El Señor Jesucristo Anuncia Por primera vez Su pasión El corazón De los apóstoles En tristeza En el capítulo 9 Versículo 2 El Señor Va con tres discípulos Pedro, Santiago y Juan Y se transfigura En el monte Tabor Cuando vienen Ellos Se encuentran Con la escena Que el evangelio Nos presenta hoy Dice que Al llegar Junto a los discípulos Vio A mucha gente Que los rodeaba Y a unos escriban Que discutían Con ellos Toda la gente Al verle Al ver a Jesús Quedó sorprendida Venía transfigurado El Señor Y corrieron A saludarle Y entonces El Señor Hace la pregunta Del millón ¿Por qué discuten? Cierto Dice el Señor De que Discuten Con ellos Con ellos Con ellos Con los escribas Y eso es importante Tiene el Señor Jesús Acompañado De San Pedro Santiago y San Juan Abajo del monte Están los otros Nueve discípulos Entonces están discutiendo Con los escribas Y con los fariseos Entonces Uno dentro La gente le dijo Maestro Te he traído Amigo Que tiene un espíritu Mudo Y donde quiera Que se apodera De él Lo derriba Lo hace echar Espumarajos Rechina los dientes Y lo deja Rígido Entonces Lo he traído A tus discípulos Que lo expulsaran Pero ellos No han podido Entonces es un Exorcismo fallido El que nosotros Vemos En los discípulos De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Ahora El Señor Jesucristo Viene Y primero El Señor Jesucristo Pues viene Monte la transfiguración Y aquí públicamente El Señor Va a manifestar Su poder Dice Una manifestación Pública Del poder De Jesús Sobre la enfermedad Y sobre el demonio Algunos enemigos De ministerio De sanación Y liberación Dicen que Esto hace parte De la cultura judía Que no es ningún demonio Porque las enfermedades Cuando se conocía Su raíz Se Atribuían Al pecado Una enfermedad Externa Se atribuía Al pecado Pero cuando una enfermedad Que no se sabía De donde venía Como la epilética Dicen algunos Se le atribuía Al demonio Entonces una enfermedad Externa Pecado Una enfermedad interna El demonio Entonces dicen No es que el niño No estaba endemoniado No estaba endemoniado Solamente era Un epiléptico Porque el demonio No existe Sin embargo Si nosotros vemos El desarrollo De este De esta Pericopa De este acontecimiento Vamos a ver Verdaderamente Que este muchacho Tenía un demonio Que era sordo Y que era mudo Que era el que lo Quería llevar A la muerte Y eso es importante Que nosotros Lo tengamos en cuenta Mis hermanos Y mis hermanas Entonces aquí vemos Una manifestación Pública del poder De Jesús Sobre la enfermedad Y sobre el demonio Segundo El Señor Nos va a hacer Una invitación A que pongamos La fe en Él La fe en Cristo A través de la Oración Y tercero Es un signo De su propia Resurrección El Señor Había hablado De la resurrección De los muertos Vea lo que le dijo El Señor A sus discípulos En San Marcos 9-9 Cuando bajaban Del monte Les ordenó Que a nadie Contaran lo que Habían visto Hasta que el Hijo Del Hombre Resucitara Dentro de los muertos Y dicen Algunos Estudiosos Mis hermanos Que es un signo De su propia Resurrección Porque nótese Que en Frente al niño Epiléptico Y el niño Endemoniado El niño quedó Como un cadáver De modo Que la gente Decía que estaba Muerto Pero Jesús Lo levantó Tomándolo De la mano Y el niño Se puso en pie Entonces dice La revista litúrgica Que ambos verbos Levantarte Y ponerse en pie Son precisamente Los verbos Que emplean Los evangelistas Desde el griego Para designar La resurrección De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Entonces Lo que vimos En el monte De la transfiguración Lo vamos A ver Puesto En función En el ministerio De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Primero El Señor Vence A la enfermedad Del demonio Segundo El Señor Quiere que pongamos La fe En él A través De la oración Y tercero El Señor Nos está Mostrando Que él Tiene poder Sobre la muerte Ya lo habíamos Visto anteriormente En el evangelio De San Marcos Marcos En el capítulo 5 Cuando el Señor Expulsa Al demoniado De Gerasa Entonces Esta legión De demonios Sale El Señor Sobre El demonio El poder Del Señor Sobre el demonio Segundo El Señor Cura a la mujer En morroiza El poder Del Señor Sobre la enfermedad Y tercero El Señor Resucita A la hija De Jairo El poder Del Señor Sobre la muerte Aquí lo vamos A ver también El poder Del Señor Sobre la enfermedad Sobre el demonio Sobre la muerte En este Versículo O en esta Pericopa bíblica De Marcos Capítulo 9 Versículo 14 Hasta el 29 Entonces Vea que interesante Que el Señor Va a ir desarrollando Esto De una manera Muy bonita Entonces Este hombre Le pide A sus discípulos Que lo expulsen Un exorcismo Fagil Entonces El Señor Dice Generación Incrédula Hasta cuando Estaré con ustedes Es decir Hasta cuando Tendré que soportarlo Que echan cara A Jesús La falta de fe La falta de fe Que dice el Señor Tráiganmelo Tráiganmelo Eso es importante Una persona Cuando está pasando Por un Un tema De liberación Cuando está siendo Atacada por el demonio Hay que llevárselo A Jesús No cometan ese error De llevar las personas A los brujos A las brujas A las limpias No cometan ese error Porque el diablo No puede expulsar Al diablo Satanás No puede expulsar A Satanás Hay que llevárselo ¿A quién? A Jesús Que dice el Señor Tráiganmelo Y se lo trajeron Apenas El Espíritu Vea que interesante Vio a Jesús Agitó violentamente El muchacho Y cayendo en tierra Se revolcaba Echando espuma A arajos Entonces algunos dirán No le dio Un ataque epiléptico No Dice la Biblia El Espíritu Vea que interesante Entonces Él le preguntó A su padre El Señor Hubiese dicho Ya demonio Vete Si hubiese ido Ya lo vemos Nosotros En Marcos Capítulo 5 En otros textos O en Mateo 8 16 Una sola palabra Bastaba para expulsar A los demonios Sin embargo El Señor Va a hacer un proceso De liberación Para enseñarnos A nosotros A hacer el proceso Todo proceso Tiene un antes Durante y después El antes En la vida ¿Qué ha hecho usted? ¿A dónde ha ido usted? ¿Qué errores Ha cometido? ¿Qué pecados Usted ha cometido? ¿Cómo ha caído? Y entonces vea que el Señor Le pregunta ¿Hace cuánto? ¿O cuánto tiempo hace Que le viene sucediendo eso? Y entonces el padre Le responde Que es de niño Y entonces se desarrolla Todo el testimonio Vea Señor Muchas veces Le arroja el fuego Le arroja el agua Para acabar con él Pero si algo puedes Entonces ayúdanos Vea que interesante esto El antes El durante Es la oración en sí Y el después Es el seguimiento Pero ah que bonito esto Le dice que de niño Y aquí Viene algo importante El poder Si algo puedes Puedes El poder del Señor Sobre la enfermedad Sobre el demonio Sobre la muerte Entonces el Señor Y Salvador Jesucristo Le dice ¿Qué es eso que si puedes? ¿Qué es eso que si puedes? Estás hablando con Dios mismo Con el Emanuel Con Jesús Todo es posible Para el que cree Pero aquí el Señor Jesús Le va a pedir Que tiene que poner la fe en Dios Marcos capítulo 11 Versículo 22 Pongan la fe en Dios Todo es posible Para el que cree Y entonces ¿Qué dice este hombre? Al instante Grito el padre Del muchacho Creo Tengo fe Pero ayuda mi poca fe Es decir Él descubre Que tiene una falencia En la fe Igual que los discípulos No habían tenido el poder Ni la fe Para expulsar al demonio Este padre también dice Yo creo Pero aumenta Mi poca fe Y entonces el Señor Viendo Que se agolpaba la gente En ese momento Entra en el exorcismo Hace una oración Que donde Increpa el diablo ¿Qué significa Increpar al demonio? Darle una orden directa Para que se vaya Dice Vea Increpó Al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu sordo Y mudo Yo te lo Ordeno Sal de él Y no entres Más en él Vea Una liberación Impresionante Un exorcismo Está haciendo el Señor El acto en sí Vea Antes ¿Qué pasó? El acto en sí La oración de liberación Y en ese momento El espíritu Dando gritos Vea que interesante No solamente Hay un caso de epilepsia Podemos decirlo así Sino que esto es Ocasionado por un demonio Dando gritos Saliendo A través de los gritos Porque el demonio Sale a través del grito Vómito Robostezo Erupto Sudor Temblor Lágrima Moqueo Escalofrío Todos A través de diferentes medios externos En este caso A través del grito Entonces Dando gritos Y aguitándolo violentamente Salió El muchacho quedó como muerto Hasta el punto De que muchos decían Que había muerto Pero aquí viene Esta tercera manifestación Del Señor Sobre la muerte Es decir En ese momento El Señor Lo toma de la mano Lo levanta Lo pone en pie Mostrando al Señor El poder Sobre la muerte Pero también mostrando El poder de la resurrección De Cristo Lo que había hablado Del monte de la transfiguración Está haciéndose Y poniéndose Por apto Por obra En nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Ya después Dice que cuando Jesús Entró en la casa Le preguntaban Los discípulos En privado ¿Por qué nosotros No hemos podido Expulsarlo? Y el Señor Le dice Que esta clase De demonios Solamente pueden salir Con la oración Y otra traducción Dice Con la oración Y el ayuno Oración Y ayuno San Mateo En el capítulo 17 Versículo 20 Nos habla De que el Señor Le va a echar en cara A los discípulos Su falta de fe Entonces los discípulos Se acercaron a Jesús En privado Y le dijeron Dice San Mateo 17 y 19 ¿Por qué nosotros No hemos podido Expulsarlo? Y Jesús les dice Por su poca fe Esa es la raíz Su poca fe Porque yo les aseguro Que si tienen fe Como un grano De mostaza Dirán a este monte Desplástate De aquí y allá Y se desplazará Y nada Le será Imposible Dice nuestro Señor Y en marco Nos dice Que esta clase De demonios Que el demonio Tiene jerarquías Esta clase De demonios Solamente salen Con la oración Y el ayuno Dicen otras traducciones Oración y el ayuno ¿Para qué? Para poner nuestra fe En Jesús A través de la oración Entonces tres dimensiones Diferentes Y con esto termino Primero El Señor Jesucristo Muestra su poder Sobre la enfermedad Y sobre el demonio Segundo El Señor Quiere que pongamos Nuestra fe en Él A través de la oración Y tercero El Señor Muestra su poder Sobre la muerte Mostrando Y anticipando El poder De su resurrección Se los repito Lo que el Señor Había dicho Y había acontecido En el monte La transfiguración Frente a Pedro Ahora se hace Y se pone en práctica Frente a los demás discípulos Que ojalá nosotros hoy También podamos Gozar y vivir Este poder Sanador Y liberador De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A través del corazón Inmaculado De la Santísima Y de la Purísima Virgen María Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora mis hermanos Y mis hermanas Yo los invito A que hagamos oración Gloria a ti Señor Jesús Porque en el Evangelio Nos muestras hoy La eficacia De la fe suplicante Y nos enseñas Que fe y oración Han de ir unidas Tú eres Señor El interlocutor Con quien hablamos Y tú Jesús Nuestro modelo De oración cristiana Concédenos orar Como tú quieres Que oremos Con plena disponibilidad A la voluntad del Padre Y así poder gozar De tu poder Virgen María Madre de Dios Ruega e intercede Por nosotros Amén Mis hermanos y mis hermanas Hemos llegado al final De este programa La Buena Nueva Con su servidor El Padre Bernardo Moncada Para el lunes 21 de febrero Día en que celebramos La memoria libre De San Pedro Damián Obispo Y doctor de la iglesia Mis hermanos Hoy el Evangelio Nos invita A poner la fe en Jesús A través de la oración Y del ayuno Pidámosle al Señor Que nosotros Podamos encontrarnos Con él A través del corazón De la Virgen Y que podamos Ofrecer un ayuno Para así tener Ese encuentro personal Con nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Antes de irme Les recuerdo Por favor Mis hermanos Suscríbanse A mi canal De Youtube Recuerden Padre Bernardo Moncada Vamos camino El millón De suscriptores Pero necesito Que usted Me regale Su suscripción Apoyando Este hermoso canal Este medio De evangelización Les propongo Un segundo canal Que tengo El de la Corporación Ángel Recuerden Que con esta Corporación Estamos creando La Granja La Inmaculada Es un proyecto De evangelización Muy bonito Donde vamos a acoger Sacerdotes Enfermos Sacerdotes Que estén Abandonados Donde vamos a Rehabilitar Drogadictos Y alcohólicos Todo a través Del corazón De la Virgen María Si usted dice Padre me gustaría Apoyar esta obra Entonces suscríbase A mi canal Y al canal De la Corporación Ángel También les invito A que se unan Como miembros activos Del canal Al lado del botón De suscribirse Está el de unirse Cuando usted lo oprime Aparece una ventana Con tres posibilidades Siempre coseche Misionero Y entonces usted se une En la posibilidad Que usted puede Y me ayudo a mí A sacar esta obra Adelante Estamos orando Del Señor Para que nos dé una fecha Y volver con ustedes A través de los Retiros virtuales De sanación Y liberación Los hermanos Que no puedan unirse Por X o Y motivo Los invito a que se unan A este ministerio A través de la donación De un dólar Para la evangelización Recuerden mis hermanos Un dólar Para la evangelización Con esta donación Podemos nosotros Reproducir estos programas Podemos nosotros Hacer nuevos programas Podemos enriquecer Este canal Para la evangelización Queremos llevar otra vez La coronilla Hasta sus casas El Santo Rosario Las oraciones Las predicaciones Ya estamos adecuando Todos los renders Y todos estos estudios Virtuales Para poder estar Con ustedes Pero necesitamos De su ayuda Para seguir evangelizando En pantalla Les he dejado Los medios Como los bancos O los medios digitales Con los cuales Ustedes se pueden unir A través de este dólar Para la evangelización Que yo voy a orar Por ustedes Para que el Señor Los bendiga Al ciento por uno No siendo más Vamos a recibir la bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Por favor Recuerden que yo soy El Padre Bernardo Moncada Su amigo Su sacerdote Que yo soy su servidor Amén Cómo Amén Cómo